La Biblia dice que eres más que vencedor. ¿Alguien dice amén? Lea el segundo. Tú no tienes lo que la escasez dice. Tú tienes lo que Dios dice. Dice la Biblia, y tú harás prosperar tu camino. Tú harás prosperar tu camino. ¿Quién va a hacer prosperar tu camino? Tú, porque tienes la bendición de Dios. Nos gusta andar buscando la bendición. ¿Viene Cádiz Luna? Vamos con Cádiz Luna. ¿Viene Maldonado? Vamos con Maldonado. ¿Viene Cádiz Luna? Vamos y para recibir la bendición. Déjenme decir algo. Usted ya tiene la bendición. Tiene que vivirla. Amén. Tú no vas a donde el mundo va. Tú vas a donde Dios dice. Tú no haces lo que tu carne dice. Tú haces lo que Dios dice. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora, esto sí lea conmigo. Tu futuro está en la Palabra de Dios. Dile al que está a tu lado. Tu futuro está en la Palabra de Dios. No está en la revista Memín Pingüí. Tu futuro no está en la telenovela. Tu futuro no está en el cómic. Tu futuro no está en el hermoso estadio BBV Avan Comer. Tu futuro no está en las noches de fútbol de Chavana. Tu futuro no está en la noche de fútbol de Chavana.